con muerte cerebral está el hombre señalado de intentar robar a un grupo de personas en un sector comercial del poblado. Las autoridades investigan si hay más implicados en este caso. Según el informe de la Policía Nacional, el hombre entre 25 y 30 años fue herido en la cabeza por un impacto de bala, consecuencia de un disparo efectuado por una persona a la que previamente habría intentado robar en un complejo comercial ubicado en el poblado. Una de las personas que iba a realizar el intento del hurto, pues en medio de un cruce de disparos, donde reaccionan las personas, queda herido y tiene muerte cerebral. Además, mediante el uso de sistemas de videovigilancia, las autoridades están buscando a otra persona que también habría intentado cometer el robo. Hay una información y era que se estaba haciendo el intercambio comercial ahí, donde se estaba al parecer pagando un vehículo con relojes Rolex. Eso no es una cosa tampoco ni normal ni habitual. Todo eso tiene que hacer parte de la investigación. En 2023 se registraron un total de 29.068 casos de robo a personas, lo cual constituyó el 72% de los hurtos en Medellín. En términos específicos, el Barrio Poblado tuvo 3.191 de estos eventos delictivos. El Barrio Poblado y 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 el Barrio Poblado